ya seguimos en diferido se nos fue internet definitivamente otra vez en la final no hizo la mala jugada plaza cairo se agarra zaparrancho en el área de united pulido con oviedo ya es el cuarto y y y y y y y y y porras plaza ingresó col salía de united a través de martín vázquez intentaba martín col porras algo más sobre el portero de boya y 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 Karim intentaba Carlos Pulido El despeje de Demoya Vázquez Pulido Pulido conteniendo Ese intento de Gaby Cairo Y es el descuento de United A través de Karim Abdala Plaza Pulido Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. Vamos. United. Gracias. 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 Alex. Gracias. 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 Busquets Segarra Salida de United Finaliza la primera etapa Ventaja para Barcelona Nos vamos a la pausa correspondiente Busquets 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya. Nos vamos a los últimos 20 minutos. Salía de plaza de Barcelona. Intentaba lo. United. Salía de Karim. Y gol de Karim nuevamente enciendo Tino Martínez. Vaquillando el marcador. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. salida Martín Vázquez y hacia el nudo del Barcelona se completó un minuto del segundo salida Martín Vázquez y hacia el nudo del Barcelona salida Martín Vázquez y hacia el nudo del Barcelona salida Martín Vázquez y hacia el nudo del Barcelona salida Martín Vázquez rovira pulido despeje y sigue el nudo del Barcelona con nueve y es el tercero del United Carlos Pulido les cuento y salida Martín Vázquez y sigue el United se valentón y 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 ya en el marco el remate de col y 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 golazo de Cairo no, no fue, no entró pero el gesto técnico del Gaby upa Cairo plaza se anticipa Oviedo Busquets plaza el undécimo restan seis con cuarenta rotando sus jugadores el elenco con tal col Salí de Karim Buscando a Polido Enviste Polido a Porras Salí del catalán 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 Gracias. Salía de los catalanes. Cayo Martínez. Tentón La Picadiña Pulido. Tentón La Picadiña Pulido. Salí de cigarra, con porras. Salí de cigarra, con porras. Salí de cigarra, con porras. Últimos instantes de esta final, Barcelona se lleva el trofeo. Salí de cigarra, con porras. Salí de cigarra, con porras. Y se termina el partido, Barcelona campeón. Salí de cigarra, con porras. Siete partidos jugados, siete ganados. Cortamos y volvemos con la ceremonia de premiación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!